Ya que vos dijiste que no hay que generalizar, te pido nombres creíbles para Luisa. Nombres creíbles. Además que no te la preguntó al revés. Bueno, yo. Muy bien. Bavinsky. Vos también, Luis. La Nata. Nelson Castro. Es lo Tobiasda. Nelson Castro. Luis, estás pensando en nombre. Pero pasa que a veces decimos la prensa. A veces decimos la prensa y tiramos, perdóname, tiramos al voleo nombres. Entonces, decimos la prensa, estamos mezclados. Cuando decimos la prensa, estamos poniendo el mismo nivel a... Mira acá el periodista. Bueno, mira, mira, mira. No nos digo. Cuando decimos la prensa, estamos poniendo el mismo nivel a Bavinsky que a Feynman. Y me parece que hay una diferencia. A Eduardo Feynman, no a José Pablo. Y me parece que es un error. Que no es lo mismo Bavinsky que a Feynman. Por lo menos para mi gusto. Ahora, Luis, si estás pensando en algunos nombres, seguramente... Una cosa es la credibilidad. A mí me parece que en líneas generales es el más credibilidad de Bavinsky. ¿Estás pensando en...? Vamos a escuchar la opinión de Luis también. Yo estoy pensando que se ha instalado en el tema periodismo algo que para mí no es malo. Yo cuando escucho la rock and pop, aparte es una radio que escucho, sé qué tipo de opinión voy a escuchar. Es bueno que un medio esté identificado con una línea de pensamiento. Porque así la gente puede elegir. De la misma manera que elige una telenovela, su canal, no es malo que el periodismo tenga opinión. Es malo que no diga desde dónde habla y miente y diga, soy un periodista independiente, recibo a Martín Fierro y uno sabe dónde cobran los sobres. ¿De qué ministro pago? En general, no, 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 no. No, 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 está bien. No, no, yo te digo... No, porque estamos haciendo nombres. Volvemos a lo mismo. No, 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 pero te quiero decir que para mí es bueno decir desde dónde uno habla. Desde dónde uno habla. Porque, este... Yo estoy de acuerdo, como yo no me votiraste con otro nombre. Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo, yo por ejemplo, me identifico con el menemismo, pero yo nunca dije, yo no soy partidario del gobierno de Menem, al contrario. Primero dije, yo hablo desde acá y mi opinión está hecha de acá. No dije, soy un periodista independiente. En ese momento... Vos dijiste que era menemista. Sí, sí. Sí, sí, por eso digo. Yo digo desde dónde hablo y yo asumo lo que digo. Ahora el vice entre un poco... ¿Hoy seguís siendo menemista? ¿Hoy seguís siendo menemista? Yo te digo una cosa. Porque también tenés tu derecho a cambiar. Lamentablemente, me parece terrible que Carlos Menem se tenga que presentar de nuevo candidato a presidente y sea elegido. Te digo por qué. Porque me gustaría estar debatiendo la reelección de De La Rúa, porque mejoró el país que dejó. Los nuevos hombres que vienen atrás. Es decir, a mí me gustaría tener otra Argentina, que estuviéramos mirando para adelante. No debería tener otros candidatos. Claro, no, 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 no me gusta que vuelva. Eso de la reelección de De La Rúa me sonó irónico, Luis. No, no es irónico. Eso no va a cargar. No, dije, ¿qué me gustaría? No, vos porque lo asociás con el nombre. A mí me gustaría un De La Rúa exitoso, que hubiera hecho las cosas bien y que en este momento uno estuviera pensando, ¿lo voto para una reelección? ¿Voto a Reutemann, que viene acá, a Macri, jefe de gobierno? Es decir, vos fijate la estafa moral que tuvimos los argentinos con los candidatos de la última elección. La gente haría eso y dice, uy, yo lo voté, me arrepiento. No, hermano, si no votabas a De La Rúa, votabas a Dualde. Ahora, Luis, para no hacer de esto una discusión política que tiene que ver con la temática de otros programas específicos, por ejemplo, el de la señora que lo hace muy bien. Vos hiciste una confesión o una reconfesión. Volviste a decir lo que has dicho siempre, soy menemista, me identifico con el menemismo. Soy honesto. Es una reconfesión. Pero soy honesto. Ahora, es honestidad. Te trajo cuestionamientos muy fuertes entre tus colegas y yo me animaría a decir que en cierto sector de la opinión pública también. Porque no tengo un discurso progresista. Ahora, más allá de la ideología de un presidente, un periodista, ¿puede decir soy amigo de un presidente? Pero lo malo es que sea amigo y no lo diga. Entonces, su opinión está contaminada. Pero lo conocía a De La Rúa también, ojo. No lo tomás como una contradicción en términos. Lo conocía a De La Rúa, jugué al fútbol con Dualde, me ha tocado... Luisito, ¿me dejas que Luisa Balmaya exprese lo que está pensando? Porque la cara de Luisa era una cantidad, una catarata de mensajes. No, yo lo escucho y me parece, digamos, bien que se identifique políticamente, Luis. Creo que no existe periodismo independiente. ¿En qué sentido lo digo? Cada periodista tiene una ideología, tiene una historia personal, tiene simpatías, por supuesto. Y esto me parece que es lícito. Lo que a mí no me parece lícito en periodismo es transformarse en operadores. Claro. Digo, perder independencia a la hora de preguntar, tratar de hacer escuchar todas las campanas. Y eso también tiene que ver con la crisis que hablabas hace un rato. Decías, estamos todos en una gran crisis económica, la gente descree de los periodistas. Cuanto más crisis o más pobreza hay, más se depende de empresas, de políticos. Pero tienen un lío y llaman a la crónica. No llaman a la policía. Entonces, ojo con eso, porque también el periodismo, en algunos casos, ocupó el lugar de la justicia, ocupó el lugar de un juez, ocupó el lugar de la policía. No, lo sigue ocupando, lo cual es gravísimo. Cuenta, cuente, el que tiene problemas llama crónica, o ATN, o algo que sea.